¡4, 10, 1, 1! ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Muchas gracias! ¡Hey, hey, 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 hey! Y la cantidad de proyectos deportivos que se han completado con grandes triunfos. Hace poquitos días también recibiendo las tres series de la Liga Campeones Nacionales en Frutillar y en básquetbol, en fútbol, en tenis de mesa, tiene adaptado. Y agradecer el tremendo apoyo que siempre nos ha dado el Ceremi Deporte Leandro Torres, que está siempre presente en las diferentes iniciativas. Estamos también viendo un proyecto para la gente de Pichicuy. Estamos trabajando con él y con el Ceremi de Bienes Nacionales para poder completar algo hermoso también la gente de Pichicuy y con diferentes entidades deportivas de la comuna a las cuales también nos vamos a apuntar. La verdad es la cosa que estamos muy contentos como ministerio, como instituto, de poder ser testigos de esta verdadera fiesta del deporte, llena de color, llena de alegría, con participantes de todas las edades, agradecer a la Municipalidad de La Ligua, a sus autoridades, al alcalde, al Consejo Municipal, al equipo de deportes que hacen posible este trabajo. Este trabajo va encomunado entre nuestros profesionales y los profesionales locales hacen posible este tipo de actividades. He sido también testigo de la importancia que le dan al deporte acá en la comuna de La Ligua. He visitado este tremendo proyecto que tienen del Museo del Deporte Liguano. Es un trabajo realmente maravilloso que releva la actividad deportiva de la comuna a su máxima expresión. Y hoy día lo he demostrado, La Ligua está comprometida con la actividad física y el deporte, con las calles llenas de corredores, con color, con alegría, y eso viene a demostrar que el deporte solo hace bien. La Ligua está comprometida con la actividad física y el deporte. La Ligua está comprometida con la actividad física y el deporte, y eso viene a demostrar que el deporte de la actividad física y el deporte. Gracias por ver el video